A continuación les presentamos un amplio resumen de los hechos más importantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy en la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula. Vecinos que residen en la colonia Sabión Cruz junto a pobladores del sector de La Morales, esto en el sector de Chamerecom, protestaron anoche contra la colocación de los contadores digitales que ha comenzado a instalar los empleados de Energía Honduras. Exacto, vienen poniendo contadores digitales para fregarlos más a uno y amenazándolos a la gente, que si no ponen los van a llevar presos. Ahora le piden autorización, ¿ya se reunieron con ustedes en algún momento? No, todavía no, ellos vienen a la brava, hasta con policía y militares vienen a meter a la colonia. Ahora, ¿eso es lo que ustedes no van a permitir? No vamos a permitir eso, porque quieren meter contadores digitales y nosotros no podemos contadores. ¿Cuántos pobladores más o menos son acá en este sector de Chamerecom? Aquí hay por lo menos una cien familias, más cien posibles. ¿Pero en un punto de acá cerca ya pusieron los contadores? Pues aquí en Chamerecom ya pudieron, ya han puesto el contador. Señora, ¿no van ustedes a permitir que les coloquen los contadores? No vamos a permitir. ¿Qué les han dicho? Que si no ponemos nos van a llevar presos y no vamos a aceptar eso tampoco. Ahora, lo que temen ustedes son los excesos de la factura, ¿verdad? Sí, eso es lo que tenemos miedo, que ellos dicen que nos van a apoyar y a la hora de la hora nos van a incrementar más la luz. Entonces no estamos de acuerdo con eso. ¿Con qué medidas van a tomar ustedes si los coloquen? Hacer plantaciones donde sea. Nos vamos a unir todo el pueblo, si es posible, hasta el peaje nos vamos a unir, pero no vamos a dejar entrar a los de la ENATA. Mire, cuando yo regresé acá, porque acá quedó como zona fantasma, me dijeron, porque les pagara el dinero que me iban a dar en parte, eso, que pagara. Y aún estoy pagando y que no me iban a clavar ese medidor. Y yo para que se cumpliera eso, acepté. Aún estoy pagando, porque es gran dineral el que me sumaron. Y mire que siempre nos quieren venir a clavar esos medidores. Gracias a ustedes por haber venido al llamado que les hemos hecho, ¿verdad? El motivo es porque, mire, en primer lugar, las morales no tienen aguas negras. Tenemos años de no tener aguas negras. Segundo, pues, somos gente humilde, de escasos recursos. Y unos alquilan, la mayor parte. No tenemos cómo, hay mucho desempleo. Y ahora nos vienen a golpear más con querernos poner esos contadores digitales. No podemos aceptar, porque por eso vivimos donde vivimos. Donde las lagunas de agua, cuesta que se sequen, no hay aguas negras. Y el llamado que le hacemos es que no queremos enamorarles unos contadores digitales, porque no tenemos dinero para pagar. Un fuerte accidente vial se registró anoche en la 13 calle del barrio Medina, cuando una pareja que se conducía a bordo de una motocicleta resultaron gravemente heridos. Fueron ingresados a la sala de emergencia del Hospital Mario Catalino Rivas, después que fueron auxiliados por paramédicos del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad. La pareja, quienes según los médicos de turno, presentaron fuertes golpes en su cuerpo, fueron identificados como Neida Carranza y Wilson Pereira. En hora de la madrugada, ingresó el cuerpo de un joven a la morgue del Ministerio Público, con procedencia del municipio de Santa Cruz de Yojoa, quien fue acribiado por sujetos que se conducían a bordo de una camioneta. El conductor de una mototaxi, con el afán de salvarle la vida al otro lado, al cuerpo bombero de esa localidad, pero lamentablemente este ya había muerto. El joven fue identificado por sus familiares, como Melquise Ocdulio Bardales. Esta ha sido la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula, con los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy. Con las imágenes y edición de Carlos El Dinámico Pérez, del propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital, les informó Orlin Castro. ¡Gracias por ver el video!